Hola gente, ¿qué tal estáis? Un fuerte abrazo desde aquí, desde Alemania. Sé que muchos en España estáis confinados en las casas y espero que todos vosotros y vuestra familia estéis todos bien. Nosotros aquí en Alemania la verdad que tenemos mucha suerte, al menos por el momento no hay restricciones de salir de casa, o sea que podemos salir a pasear con los niños, a jugar con ellos por ahí todo. O sea que en ese sentido es súper bien porque no tenemos que estar encerrados en casa. Y luego en general la situación para nosotros es súper bien también porque ahora trabajo exactamente igual pero lo hago desde aquí desde casa con lo cual me ahorro todo el tiempo del viaje al trabajo y entonces es mucho más relajado. Luego los niños no tienen cole pero bueno, como yo tengo aquí esta habitación y es mi santuario en el cual no pueden entrar mientras estoy trabajando, todo está bien. Y la verdad que muy bien, todo en general bien, nuestras familias también están bien. O sea que no nos podemos quejar dentro de todo lo malo de la situación. Así que a vosotros también os deseo lo mejor y como siempre pues seguir positivos y seguir haciendo 3D porque eso es lo mejor. Aprovechar el tiempo. Así que nada, más cosas. Espero que vieran. Ya sé que no lo visteis porque no hubo casi nadie, pero el otro día di un concierto en vivo en YouTube. La verdad es que tuvimos problemas técnicos porque era la primera vez que lo hacíamos en ese sitio, en el bar este que están haciendo este tipo de conciertos ahora. Era una prueba y tuvimos problemas técnicos que no se consiguió conectar a internet y empezamos casi una hora más tarde y al final conseguimos hacerlo. Pero ves que no está ahora en YouTube, entonces estoy intentando conseguir el vídeo para enseñaros lo que he visto. Estuvo todo malo. Estuvo todo malo. Sí, sin ser objetivo. Así que si consigo el vídeo os lo enseñaré aquí en el canal. ¿Qué más cosas? Ah, en Navidad, porque en el vídeo anterior se me olvidó decirle, pero en Navidad estuve con Torre, que vino, es uno de aquí, de la comunidad nuestra de 3D de YouTube que tenemos. Y vino a Hamburgo, porque él vive en el sur de Alemania, y vino a Hamburgo a visitar a su hermano y me contactó y nos encontramos. Así que si alguien, aunque ahora no se puede viajar, pero cuando se pueda viajar otra vez, si alguien viene a Hamburgo, me podéis contactar y podemos quedar, echar una cerveza, os puedo enseñar el estudio, como le enseña él, para que quede constancia. Ya la encuentro con Torre, un fuerte abrazo. Voy a enseñaros nuestras fotos. Esto es, ¡pah! Le llamo cara de estreñimiento. Es una de mis caras de foto. Y luego tengo la otra, que es... ¡Pah! El Joker. ¡Pah! Así que un abrazo muy fuerte a Torre y gracias por venir a visitarme en... Yo creo que fue en Enero o así, ¿no? No sé, no sé si fue en Enero o en Diciembre, pero vale, por Navidad, más o menos. ¡Más cosas, más cosas! Por lo demás, lo bueno de ahora de estar en casa es que puedo estar tarde más tiempo con los niños. Mira, mira lo que hemos construido con los niños, ¡qué guapo! Si de alguno tenéis hijos, podéis hacer este tipo de cosas. ¡Pah! Ahora la vamos a pintar. Es nuestro primer experimento de esto, pero a ver si está todo guay. Y todo esto básicamente está hecho con un material que venden en el lobby, como en el Leroy Merlin. Es una especie de polispán más duro. O sea que son cosas divertidas que se pueden hacer mientras estáis en casa. ¡Más cosas, más cosas! Entonces, como siempre sigo aprendiendo e intentando mejorar, así que he empezado un nuevo proyecto y de eso es lo que vamos a... Os voy a intentar enseñar unos trucos nuevos que he aprendido, unas nuevas formas de trabajo que os van a molar. Os va a molar el vídeo de hoy, os va a molar, así que no cortéis todavía. Eso es, entonces, vamos a empezar a ver lo que os voy a enseñar hoy. ¡Pah! ¡Preciosos! ¡Preciosos! Vale, entonces, si me seguís en Instagram habréis visto que estoy trabajando en este proyecto. Y estoy intentando ir al más realismo que pueda con este nuevo proyecto. Entonces, aún le queda trabajo, ¿no? Y luego voy a empezar a hacer el pelo. Para eso voy a empezar a aprender en hair, en malla, que no lo sé utilizar, pero los resultados que conseguí son siempre increíbles. Y sobre todo quiero aprenderlo porque si os habéis fijado ahora en un realismo, están empezando a utilizar pelo de verdad, ¿no? En las animaciones, si habéis visto el último vídeo... Están empezando a utilizar pelo de verdad que está animado, ¿no? ¿Vale? Si se ve por aquí. Es este que se ve aquí, no sé si... Yo creo que había un vídeo solo de este lado. ¡Missions! Bueno, lo podéis mirar. El caso es que yo creo que el futuro va a ir por ahí, ¿no? Entonces, se va a empezar a utilizar lo que es pelo de verdad. Entonces, quiero adelantarme un poco a aprenderlo para cuando llegue el momento. O sobre todo para cuando salga la siguiente generación de consolas. Yo creo que esto será un poco el estándar. Entonces, quiero aprender en hair porque luego de en hair puedes exportar directamente el modelo de pelo, creo. A un real, y en un real incluso se anima y demás, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser súper interesante. A ver si lo puedo buscar. A ver. No, no, no lo puedo. Da igual, voy a buscar a vosotros si queréis. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? De un vol que quiero aprender a utilizarlo. Ya me he comprado un tutorial. Lo bueno es que hoy en día puedes encontrar tutoriales de súper calidad, súper baratos, ¿no? Así es como también he aprendido este nuevo workflow que os voy a enseñar. Ok, entonces vamos a ello. Entonces, para conseguir este realismo en la piel y todo este detalle que estáis viendo aquí. Porque mi idea, ¿sabes? Es intentar romper. Porque vemos todos estos renders súper realistas en Arnold, ¿no? Y quiero intentar hacer un render aquí dentro de un real en tiempo real. Que se aproxime a ese nivel de detalle de Arnold, ¿no? Tanto en la piel como en los ojos y demás, ¿no? Entonces ya veis que está cogiendo una forma bastante buena. Ok, entonces hoy os voy a enseñar cómo he hecho para conseguir este detalle. Y sobre todo quería hacer una... Estoy haciendo una chica joven. Es parte de un proyecto más grande que ya os he ido enseñando según lo vaya haciendo. Pero quería hacer a alguien joven, ¿no? Porque muchas veces es más difícil hacer una piel joven que una piel de alguien mayor. Porque en una piel mayor te escapas con más cosas. Tiene muchas irregularidades, muchas arrugas por todos lados. Entonces es más exagerada y hace que sea más fave. Pero simular una piel joven para mí al menos siempre ha sido como más difícil. Y entonces por eso quería hacer una chica joven. Y para eso he utilizado este pack de texturas de Textura X y Z. Ok, es el multi-channels 25, ¿vale? Entonces estas texturas son súper súper guapas. Porque están... Lo primero es que tienen un huevo de resolución. Y muchísimo detalle, ¿no? Entonces si os acercáis ya veis que el detalle que tienen es increíble, ¿no? Entonces la cosa es cómo proyectar esto. Ya sabéis, hace un tiempo os enseñé el plugin este del Wrap 3D. Entonces este lo vamos a utilizar. Podéis utilizar el mismo workflow con el Z Wrap, que también lo hemos comentado en su momento. Pero yo lo hago con el Wrap 3D porque lo tengo instalado y es el que me funciona, ¿vale? Me gusta ese programa y ya lo sé manejar. Entonces lo que vamos a hacer, mira, cuando compráis un pack de estos de Texturing X y Z multi-channels, te trae varios canales, ¿no? Te trae dos albidos. Uno es el Wrap, que es la foto normal. Y luego el albido normal, que es el que está tratado para que sea lo más plana posible la imagen. ¿Sí? Y luego te va a traer esta textura rara de Displacement y esta que se llama Utility. ¿Ok? Entonces voy a abrir esta para que le veáis cómo es. Ok. Entonces esto no es un mapa de Displacement en sí mismo, sino lo que tiene es que está dividido en los tres canales. Entonces en vez de mandarte tres texturas distintas, te mandan una textura por cada canal. Entonces si vamos aquí en Photoshop a Canales, podemos ver enseguida que tenemos el rojo, el verde y el azul, como siempre. Entonces si yo le clico al rojo, esto es un canal de Displacement. ¿Ok? Entonces este rojo va a ser el Displacement más grande, por así decirlo. O sea, el detalle gordo. Luego el siguiente canal es el desplazamiento medio, que ya veis que tiene un poco más de detalle fino. Y luego el último va a ser el micro desplazamiento. ¿Ok? Entonces en una sola textura tenemos tres canales distintos de desplazamiento. ¿Ok? Entonces lo primero que necesitamos hacer es proyectar, porque esto lo que compras en Texture X y Z es una textura plaga. Entonces yo lo que hice fue, primero me quería un modelo en ZBrush sin nada de detalle. Voy a quitar el detalle para que lo veáis. ¿Vale? Entonces esculpí este modelo yo de cero. Entonces no está basado en nadie. Busqué algunas referencias de una actriz modelo que me gusta, que quería que fuese joven. Y lo esculpí. Pero esculpí solo las formas básicas, ¿vale? No me metí en detalles ni nada. Y lo que quiero a partir de esto... Lo que quiero a partir de esto luego es aplicarle estos mapas que tenemos aquí para conseguir todo este detalle, ¿no? Entonces yo en el trabajo había investigado unos workflows y lo hacía de una manera. Pero ahora he aprendido de otra manera que es mejor todavía, ¿ok? Entonces, para utilizar estos mapas lo primero que necesitamos hacer es proyectar esto sobre esta cara, ¿no? Para eso nos llevamos este modelo y le hacemos unas UVs. Vamos, lo de siempre. Vamos a ir a Max aquí. Este es el modelo, lo Poli. Y yo le he creado esta UV. ¿Ok? Si queréis más detalle todavía y que se vea más nítido aún, lo podríais dividir en dos partes, ¿no? Podríais a lo mejor partir la cara en una parte y ponerlo en diferentes UVs, ¿ok? Yo en principio no me hace falta y no creo que ahora mismo haga falta, porque ya veis que el nivel de detalle que estamos consiguiendo es bastante raro, ¿vale? Es una textura de 8K, pero solo en una UV, como vemos aquí, ¿ok? Entonces abrí esta UV y ahí es donde voy a proyectar el detalle. Entonces, para hacer esto, lo que voy a tener que hacer es adaptar estas texturas que tenemos aquí en Photoshop, adaptarlas a la cara. Para eso utilizo un poco el Workflow este, que básicamente lo que haces es crear un plano. Y el plano lo que sí te vas a querer asegurar es que tenga la misma medida que estas imágenes, ¿no? Para ver la medida de la imagen, todas tienen la misma medida. Si te vas aquí a detalles son de 8.300, no, 368 por 5.370, ¿ok? Entonces, para eso te vas aquí a Max y a esto le das esta medida. ¿Cuánto era? 5.370 aquí arriba. Y 8.368. Bueno, ahora la voy a escalar. Mucho. Es impresionante. Ah, porque lo tengo en metros. Ahora que. Y la voy más o menos, la voy a poner aquí. ¿Ok? De tal manera que luego, cuando yo proyecte una de estas texturas... Vamos a buscarlas. Entonces, si yo aplico ahora esta textura aquí... ¿Vale? Es exactamente igual que la imagen, no la estamos deformando, ¿no? Porque si no ponéis el mismo tamaño exactamente, pues se deformaría tanto así como así. Entonces, lo que queremos es respetar al máximo ese tamaño. Y luego, lo que vamos a hacer es centrarla, más o menos, pues la nariz está ahí, y los ojos ahí, vale. Más o menos algo así. Más o menos algo así. ¿Ok? Este es el primer paso. Luego, este plano vamos a querer que tenga muchos más cuadraditos. ¿Ok? Más o menos una cosa... A ver... Un poco más. Un poco más. Ok. Yo creo que con 100 valdría. Más o menos unos 100... Podéis probar, ¿vale? Pero que no sean ni... Si lo hacéis... O sea, cuanto más pequeños es mejor, pero también luego tarda más en procesarlo. Bueno, bueno, sí, con 150, o así. ¿Ok? Yo ya lo he hecho este paso. O sea que no, no me hace falta. Y me exporto los dos objetos por separado. Me exporto este a un plano, o sea, un 1BJ. Para el export. Selected, tal, tal, tal. Y aquí lo exportarías en 1BJ. Es como lo que yo suelo trabajar. Y le llamas plano. Y luego la cabeza, lo mismo. Con le exportas y le llamas cabeza. ¿Sí? Ok. Una vez tenemos esto, ya me puedo ir aquí a Wrap 3D. Veréis que ya tengo todo cargado. Ahora lo veremos. ¿Vale? Y aquí tengo mi plano y mi cabeza. Vamos a verla. Max, ya hemos acabado con él. Voy a ir cerrando. Programas. Porque tengo como todos abiertos. Me va un poco lento. Eso es. Entonces aquí tenemos el plano. Vamos a ver el white frame de este plano. ¿Vale? Entonces, más o menos el cuadrado, el tamaño de los cuadrados que yo he puesto es así. Ok. Entonces vamos a fijarnos ahora un segundo. Esto es el cuadrado, ¿vale? Esta geometría es el cuadrado y esta geometría que yo tengo aquí es mi cabeza. Ok. Acordaros, se da... Le dais aquí al tabulador y de aquí podéis cargarlo. Entonces, si vais a geometría, dices Load Geometry. Y aquí simplemente podéis cargar cualquier objeto. ¿Ok? Si no sabéis cómo va el programa, le podéis echar un ojo al vídeo antiguo del wrap 3D que tengo y ahí explica un poco más. Vale. Aquí sobre todo quiero enseñaros un poco el workflow. Por ejemplo. Ok. Entonces, aquí tenemos cargada el plano y al plano le aplicamos esta textura. ¿Sí? Esta textura puede ser cualquiera de estas. De hecho, vamos a proyectar todas. Vamos a proyectarla del olvido. Vamos a proyectar luego los tres desplazamientos distintos. ¿Ok? Y una vez tenemos eso, tenemos estas dos. Organizarlo bien para que lo veáis bien. Lo que vamos a crear es un wrap, un wrapping. ¿Ok? Nos vamos a ir aquí al tabulador. Vamos a decir Alignment y le vamos a dar a wrapping. ¿Vale? Y el wrapping es que proyecta una cosa sobre otra cosa, básicamente. Entonces, en el wrapping vamos a decir que queremos que proyecte nuestro plano, que es este, sobre nuestra cabeza, que es esta. Y le vamos a decir cuáles son los puntos de selección que tiene que tener en cuenta a la hora de proyectarlo. ¿Sí? Para eso ponemos aquí un select point, que está aquí. Selection, select point. ¿Ok? Y, muy importante, conectar siempre el que tenéis aquí de primero, o sea, el plano. Lo conectáis aquí y el segundo aquí. Y luego este lo conectáis aquí en el amarillo. ¿Ok? Lo sencillo. Uy, perdón. Fuera. Ok, si nos vamos aquí ahora al Visual Editor, podemos ver los puntos. Entonces, básicamente, ahora simplemente lo que tenéis que ir haciendo es colocar estos puntos en las partes más importantes. Entonces, por ejemplo, aquí donde empieza el ojo, ¡pum! Aquí. El fin del ojo, aquí. Esto es la parte de arriba. Podréis poner uno abajo también si quisiérais. ¿Vale? Y simplemente vais haciendo una selección de puntos. Es relativamente fácil, porque es simplemente encontrar más o menos en la textura y en donde se conectan los labios. Muy importante. No hace falta poner muchísimos puntos, ¿vale? Si ponéis demasiados puntos, al final yo creo que se vuelve un poco loco. Entonces, es mejor marcar los puntos así más importantes que veáis y de ahí ya seguís. Entonces, ya veis que tampoco es mucho y lleva cinco minutos hacer esto. Ok. Una vez tenemos esto, al darle a Wrapping lo que va a hacer el programa es proyectar la textura, ¿no? De hecho, voy a hacerlo y así lo podéis ver cómo funciona. Entonces, si yo ahora me voy aquí al Wrapping y le digo Compute, él automáticamente va a empezar a proyectar ese plano sobre nuestro objeto. A ver, voy a pausar el vídeo mientras lo hace y así no perdemos tiempo. Ok. Ya lo ha hecho. Y ahora para ver lo que ha hecho el programa. Está calculando esa pinta. Vale. Ok. Ahora, para ver lo que ha hecho el programa, voy a ocultar los dos objetos anteriores. Y me voy a quedar solo con el Wrapping. Entonces, veis, ahora mismo, tengo mi plano proyectado. Ok. Entonces, veis, esto es el plano. Y básicamente se ha adaptado a la forma de la cara de forma bastante perfecta, ¿no? Podemos ver que aquí a lo mejor tiene como un pinzamiento extraño. Seguramente se podría corregir añadiendo algún punto más para que esto no pase. O podemos suavizarlo a mano también. O sea, sería otra opción. Pero bueno, de momento, para que veáis cómo funciona, nos vale así. ¿Vale? Entonces, lo siguiente que vamos a querer hacer, el siguiente paso, va a ser transferir esta textura que tenemos aquí a nuestro objeto, que es la cabeza. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, cojo el Wrapping. En el Wrapping ahora mismo esto es el plano. ¿Sí? O sea, lo único que estamos viendo aquí es el plano este que acabamos de proyectar. Entonces, me voy y añado un nodo de Transfer Texture. ¿Vale? Que está aquí en Image Transfer Texture. Abrís este nodo y le decís, quiero transferir la textura de esto a este objeto. Este objeto, si os acordáis, es nuestra cabeza 3D. ¿Ok? Lo colocáis ahí y le dais a... Bueno, lo hace automáticamente. De hecho, cuando conectáis los dos, él automáticamente va a transferir la textura a las UVs que tenéis aquí, en este objeto, que es nuestra cabeza. Luego, le meto este nodo que pone Extrapolar Image y esto básicamente lo que hace es este efecto que tiene que, cuando llega al final de la textura, de la UV, por así decirlo, proyecta el color del último píxel hacia afuera. ¿Sí? Es básicamente lo... lo podemos ver aquí también. Bueno, ahora después os lo he hecho, lo que es. Y luego, simplemente, lo próximo que queremos hacer es guardarlo. Si queréis ver cómo queda en vuestro objeto 3D, también lo podéis cargar aquí el objeto, que es la cabeza, y le proyectáis, o sea, le conectáis la textura aquí arriba. Y si yo ahora activo este objeto y desactivo todos los demás, fijaros, esta es mi cabeza 3D que tenemos aquí, con la textura que acabamos de crear, proyectada, o sea, aplicada. Entonces ya veis que la proyección es bastante, bastante buena. Y va a requerir solo un poco de limpieza en Photoshop, ¿no? Ok. Y luego la cosa que hay que hacer es guardarla. Save Image y la guardáis como una imagen. Esta proyección que acabamos de hacer, yo la he hecho con uno de los desplazamientos, pero la haríamos con los tres, ¿no? Entonces, lo que haríamos sería, al menos como yo lo he hecho, es guardar este, este y este en tres distintos archivos, ¿ok? Si vamos a mi proyecto de este personaje que estoy haciendo... Entonces aquí yo ya me he descompuesto estas texturas, ¿veis? Entonces tengo el álbido y luego tengo los distintos desplazamientos. Entonces, como veréis, estos son los mismos que están aplicados en esas tres, pero ya están aplicados en la V de mi personaje, ¿no? Pues si os acordáis, aquí abajo es donde yo tengo la cabeza, ¿vale? Entonces tengo el desplazamiento grande, el mediano y el micro detalle. Y luego aquí también he proyectado los mapas de utilidad, pero bueno, esto lo veremos otro día. Y el diffuse, ¿ok? Estos son los mapas que yo he creado. Una vez hecho esto, lo que yo hago es proyectar esto en Zbrush, ¿ok? Podéis iros a Photoshop y limpiarlo, pero yo no lo hago. Entonces, una de las cosas importantes que tenéis que hacer es este nombramiento, ¿vale? Entonces podéis poner el nombre que queráis. Yo le llamo desplazamiento 1, desplazamiento 2 y desplazamiento 3. Y luego guión bajo y tenéis que poner esto, UDIM. Y esto es sobre todo porque esto es como si utilizáramos... El programa lo lee como si utilizarais distintos UDIMs. Si tuvierais distintos UDIMs para distintas partes, los nombraríais 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 3. En mi caso no hay UDIMs. Solo hay un cuadrante de UV. Con lo cual les llamo a todos igual. Desplazamiento 1, UDIM 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, ¿ok? Y ahora, mira, en ZBrush, si yo tengo este modelo que me he creado, ¿vale? Lo pondrían en su máximo de subdivisiones, que lo tengo al 6. Y hay un plugin de ZBrush que vamos a utilizar que yo no lo conocía y está súper bien. Y es este que os pondré el link en la descripción. Y es este que tenemos aquí. Jake Harrell Portfolio. ¿Vale? Tiene este importador para importar UDIMs, ¿ok? Aunque nosotros no utilicemos UDIM, nos sirve muy bien para importar el desplazamiento en nuestro modelo, ¿ok? Entonces aquí os pone cómo instalarlo y demás. Es muy sencillo. No tiene ningún misterio. Y lo que sí es importante es esto de cómo nombráis las texturas, ¿vale? Para que las aplique. Si no, no las aplicará. Una vez lo tenéis instalado el plugin, lo tendréis aquí en ZPlugin, y veis que hay esta cosa que pone UDIM Importer, ¿ok? Si yo ahora me voy aquí y le digo Import Displacement, ¿vale? Me va a decir que cargue la textura, me iría a mi proyecto y diría, aquí tengo las texturas. Y como hemos visto, estas son las que he extraído del UW Wrap. Entonces vamos a empezar con el desplazamiento 1. Me dice que va a borrar. Problema. Y ahora él está realizando esta proyección. Y cuando realiza la proyección de la textura, lo guay es que te va a crear un layer, ¿vale? Y estos layers luego los podemos modificar. Ahí lo estáis haciendo sus movidillas. Ah, y él fue mi cumpleaños, por cierto. Felicidades a mí. Muchos me habéis felicidad, así que muchas gracias a todos. Pongo que intentaré contestar en Facebook a la gente, pero son muchos. Así que no sé si lo voy a hacer. Pero, muchísimas gracias. 39 años. Ok. Y esto es lo que conseguimos. Bueno, entonces ahora si nos vamos a layers. Esta es la capa. Porque estas son las que tenía yo, ¿vale? Me ha proyectado esta que pone Untiled Layer. Si yo ahora aquí le bajo esto a 0.1, ¿ok? Y si lo bajo a 0.01, ¿ok? Esto tendría que estar un poquito mejor, ¿eh? Vale. Para que no lo proyecte así en plan gigante, y así el control que tenéis con el layer es mejor. Porque yo creo que no podéis ir a 0.001. No, ¿ves? Cuando bajas a 0.001, básicamente lo pone a 0.05. Aquí sí. Ok, entonces más o menos ahí podéis controlar el layer. Si queréis que no lo exporte tan brutalmente, si vais a Displacement Settings, le podéis poner que la intensidad, por ejemplo, sea 0.01. ¿Vale? Y probáis a importarlo de nuevo. Y seguramente ya no os explotará tanto, os explotará mucho menos. Y tendréis más control sobre el nivel de la capa, ¿ok? Pero ya veis que automáticamente os va a meter todo este detalle que tenemos en la textura a una super calidad estupendísima. ¿Ok? Y este proceso lo hacemos con las tres capas de desplazamiento. ¿No? Y cada una la vamos a nombrar. Entonces yo ya veis aquí que las tengo nombradas. Tengo Primary Detail. Luego Arreglos Detail. Bueno. Ahora os explico un poco cómo he hecho eso. Porque mirad, lógicamente, nuestra textura que habíamos proyectado tiene fallos. Por ejemplo, aquí en esta zona, en las orejas, en el ojo tiene aquí este punto raro también. O, ¿sabes? Hay cosas que no vamos a querer que estén proyectadas. Por ejemplo, el pelo que se ve aquí de las pestañas. ¿No? Entonces, os voy a enseñar una forma muy buena de arreglar todo este tipo de detalles. Lo que hacemos es... Tenemos esta capa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, no me acuerde. Tenemos que irnos aquí, a Morph Target. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es desactivar la capa. Atentos a esta movida, ¿eh? Porque es importante. Entonces... Le quito el ojo y se desactiva. Nos vamos aquí a Morph Target. En el nivel de subdivisión 6, que es el que estamos. ¿Dónde está? Aquí. Y le dimos Store Morph Target. ¿Vale? Esto lo que hace es guardarte la forma de la cara así. Sin proyecciones de nada. ¿Ok? Sin capas. Lo siguiente que hacemos... Nos vamos aquí a Layers. Y la vamos a activar. Y ahora, me voy a crear una capa nueva. Y le podríamos llamar, como quisiéramos, corrección detalle 1, por ejemplo. Entonces, esta es la corrección de esta, ¿no? Entonces, ahora mismo esta capa está grabando. Tenemos un pincel que se llama... Morph Target. Yo creo que es Morph. Le llamo Morph. ¿Ok? Y ese pincel lo que te hace es que cuando pintas encima de tu objeto, te va a devolver donde pintes al Morph Target que has guardado. Entonces, si yo me voy aquí a esta zona que tenemos esto... Veréis... Que me está borrando el detalle. ¿Vale? Y se ve así, tan brusco porque lo estoy haciendo con el mouse. Pues va. Eso. ¿Vale? Y podéis ir corrigiendo esas cosas, eliminándolas. Y luego, lo que vais a tener que hacer es meter a mano el detalle. ¿Ok? Entonces, elimináis todas estas cosas brutales que os han salido en algunas zonas. Y luego, lo que tenéis que hacer es ir metiendo detalle donde esté mal, lo metéis a mano. ¿Ok? No tiene tampoco más misterio. Es ir re-esculpiendo en esas zonas. ¿No? Entonces, luego podéis suavizar aquí si se os queda así marcado. Con el lápiz no se marca tanto porque se hace más suave. No lo borra todo de golpe. ¿Ve? Podéis darle suavemente y ir eliminando esas zonas. Pero básicamente ese sería un poco el workflow, ¿no? Entonces, sería eliminar las cosas que no nos gustan y luego re-esculpir en donde haga falta. Entonces, si nos fijamos aquí, todo esto habría, por así decirlo, que eliminarlo. Y luego necesitaríamos re-esculpir ese detalle, ¿no? Entonces, la cosa, al final, es quedar con estas capas que tenemos aquí. Voy a eliminar esta que hemos hecho. Y esta. Y os enseño cómo está. Entonces, tenemos aquí el detalle primario. Yo no lo tengo eliminado todavía. Ah, sí, sí. Pues que lo tengo eliminado en la otra capa. Entonces, ¿veis? Este es el detalle cuando yo lo tengo proyectado, que es básicamente lo que os acabo de enseñar. Y luego aquí tengo el arreglo detalle. No, este no es. Ah, sí, sí. Eso. Entonces, aquí... O no, no sé. Me cago en... Bueno, he ido jugando con las capas. Eliminando las cosas. Yo creo que al final he mezclado unas con otras. Entonces, básicamente, he ido eliminando esas cosillas que veíamos. Pero luego, también me he asegurado de meter detalle donde lo había eliminado. Entonces, si había eliminado el detalle de aquí, de las pestañas, ya veis que luego yo lo he metido a mano. ¿Ok? Porque, lógicamente, no queremos quedarnos en zonas en las que no hay detalle. También veréis aquí como he eliminado todo ese detalle de que se proyectaba esa línea tan fea. Y nos quedamos con esto de los labios ya en plan bien. ¿Ok? Y lo mismo en las orejas. Ya no tenemos nada, pero le meto ese detalle de poros muy pequeñitos para que esté acorde con todo el resto de cosas. Y luego, en las zonas en las que no hemos proyectado textura, como el cuello o la parte de atrás, ¿vale? Yo lo he metido a mano todo este detalle de poros. ¿Vale? No es difícil porque no son partes súper importantes, pero no quieres que se queden planas tampoco. Entonces, es ir a jugar con ello y metiéndole detalle para que todo el modelo quede un poco unificado lo mejor posible. ¿Ok? Y al final, pues eso. Nos quedamos con algo similar a esto. Y la última capa es la del micro detalle, ¿ok? Esa es la, lo que yo hago es proyectar la parte, ¿no? Entonces, esto lo proyecto como un normal map, que es el detalle 1 y el detalle 2. Y luego el micro detalle, luego lo veiqueo como un detalle aparte. Para que sería solo esta capa. Entonces, ya veis que es un detalle muy, muy fino. Lo voy a poner un poco más fuerte para que lo veáis. Lo punto 4, por ejemplo. De hecho, este ni lo he limpiado, yo creo. No sé, no sé si lo he limpiado ahora. Vale, pero es un detalle muy, muy fino. Y este lo proyecto como un normal map aparte. Entonces, acabo con dos normal maps. Eso lo veremos ya más tranquilos. Pero os lo puedo enseñar aquí. Eso es. Este es el micro normal map. Vale, que ya veis que es un detalle muy, muy fino, ¿no? Y entonces, luego combino estos dos en la textura. Y puedo jugar con ellos con los valores. Entonces, si os fijáis aquí. Tengo el micro normal strength. Que es el micro y luego el normal. Entonces, si al normal le doy más, se nota más. Si le doy menos, se nota menos. Y el micro lo que hace es romper un poco, ¿sabes? Para conseguir ese roughness. ¿Veis que si no se queda como plasticoso? La reflexión que tiene no tiene toda esa realidad de piel. Entonces, con el micro normal strength lo que hacemos es romper estos brillos. Que se ven aquí. Para que sean más realistas aún, ¿no? Entonces, según cuánto le pongas. Ya veis que así es demasiado. Es demasiado rugoso. Pero puedes jugar con el valor. ¿Vale? Hasta conseguir un efecto bastante, bastante realista. ¿Vale? De momento lo voy a dejar aquí. ¿Sabéis? Lo importante para este día era este rollo de utilizar el plugin este que yo no lo conocía. Y ya veis que funciona súper bien. Para proyectar estas texturas de súper mega calidad encima de esto y conseguir todo este detalle de poros tan increíble, ¿no? Así que nada. Yo creo que eso es todo. Espero que os haya gustado, que os sirva. Si os queda alguna duda, ya sabéis, me lo ponéis ahí en los comentarios y lo podemos mirar. Y por lo demás, estemos en contacto. Ahora, esta semana tengo vacaciones porque estoy siendo tutor de animuno otra vez. Entonces, por eso tengo poco tiempo para hacer vídeos y demás. Pero esta semana tengo vacaciones. Así que hoy he dicho, hoy aprovecho. Y yo creo que la semana que viene también. O sea que si todo va bien, la semana que viene también podré estar con vosotros. Y seguiremos en contacto. Cuidaos muchos. Un abrazo grande a todos. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. ¡Uy. ¡Uy. Adiós. ¡No. Adiós. ¡Suscríbete al canal!